Música Bienvenidos, bienvenidos a este encuentro de música Tu estas esperando que sea tocada, que sea tocada Posechando éxitos tras éxitos En el año 2013, Cerro de la Torcedura Santa María, Colos de Benjo, Oaxaca Vio nacer un nuevo talento, una nueva imagen En el género musical En el género musical Que hace vibrar los escenarios Con su música y su estilo único Con su juventud, talento y agallas Hoy por hoy, hoy por hoy ha logrado convertirse En el grupo más juvenil de las costas de Guerrero y Oaxaca El chileoncito, el pinazo y el orgullo costeño La voz, el talento y liderazgo Y la creatividad Tiene un nombre El Queen Pinazo Y el orgullo costeño El Queen Pinazo Y el orgullo costeño Te lo recuerdo en mi rancho, una banda está tocando El Queen Pinazo Y el orgullo costeño Pero recuerdo que Dios me dio la vida Y aunque sufrieto la tengo que vivir Sigue la sabordura Y el orgullo costeño Sigue la sabordura Con el orgullo costeño El Queen Pinazo Y el orgullo costeño Se amo a las mujeres como lo dicen legales La mujer que no me quiere de cosa buena no sale Una cosa de Guerrero y Oaxaca Es lo que quiero Quiero olvidar En ella Anja y lindio Enamorado El Queen Pinazo Y el orgullo costeño Oiga mi muchacho Yo soy el Queen Pinazo Y yo nunca tiene miedo Si se trata de tocar Con mi querida El Queen Pinazo Y el orgullo costeño El Queen Pinazo Y el orgullo costeño Buenas noches Y el orgullo costeño El Queen Pinazo Y el orgullo costeño Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir eternamente Y no despertar llorando Una pena llorando Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Estoy enamorado Y ese amor No despertar llorando Durmiendo Vivir durmiendo Y no despertar llorando Y su amor no me comprende Durmiendo vivir durmiendo Y no despertar llorando No despertar llorando No quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tu propuesta Yo sigo enamorado Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Lo que te superas Cuando lo he querido Así me dejas Sabiendo que mañana Tengas con otro A la mitad Llorarás Llorarás Por tu capricho Yo sé que Exame A quien quieres No jodas Te he perdido Con ningún otro Pues conmigo Conoces el amor Conoces el amor Que te he perdido Conoces el amor Conoces el amor Conoces el amor Conoces el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!